En el cielo y en el cielo, no somos negros de aire La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir La dirección, y en el cielo, no nos vamos a ir Si no me voy a conseguir, si no me voy a querer Si no me voy a querer, si no me voy a querer Pero un camino sincero, esta mani que sí es una estrada de colegir En el momento en mi pasado, cuando se hubiera sentado Cuando el camino en mi alma en mi alma Sufriendo tiempo, y me canto volando Y me voy a querer, me voy a querer ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, mi propia palestra, hermosa tarde y esta, el reenuncio, discúlpenos.